...sobre su paso por Ibiza, qué lugares, mirá. Estuviste en Lightning in the Bottle, ese festival impresionante. ¿Cómo fue la experiencia de ser parte de todo eso? Que aparte tiene una comparación con Coachella, ¿no? Lo comparan como que son los dos. Sí, son de los festivales más fuertes que hay en el mundo. Yo creo que Lightning in the Bottle está un paso más arriba en cuanto a que lo que uno vive ahí es realmente otro planeta. O sea, no podés creer que sea real los escenarios montados que parecen naves espaciales en el medio de la naturaleza con gente disfrutando en una barra donde hay para tomarte una sopa de tofu y haces clases de yoga a la mañana y realmente hay una energía natural tan linda. Y eso, más fiesta que eso, no hay nada que lo compare. Yo compartí escenario con Hernán Cataño, con Bonobo, con Rufus Dussol, con Bob Moses, alucinante. ¿Y cómo se dio esa posibilidad de estar tocando ahí? ¿Te convocaron? ¿Vos fuiste? ¿Cómo conociste esa posibilidad? Yo viví en California varias veces. Uno de los que armaba el escenario, uno de los escenarios de Lightning, me escuchó, nos hicimos amigos y me lo venían proponiendo hace años. Y como no se me daba porque justo no estaba ahí o me parecía como una aventura demasiado loca, hippie, pero lo prejuzgué y llegué y dije yo el año que viene quiero volver. ¿Esto que es en septiembre, agosto, septiembre? Esto en mayo. ¿En mayo? Sí, en el Memorial Day, por ahí. ¿Y después estuviste en Ibiza, en Marbella? Sí, en Marbella estuviste tocando en muchísimos lugares. Sí, hice una minigira española. También otra cosa, ¿no? Increíble. Otro lugar con una energía alucinante, la posibilidad de tocar de día, que es algo que me apasiona, los atardeceres, la naturaleza y la música. Ibiza es un lugar alucinante.